vamos a cortar la cebolla, cebolla estilo juliana es para tener toda la verdura lista, para que nos preparemos los billetes rellenamos la cebolla, ponemos aquí en un ladito, dejamos un chile morrón voy a hacer varios billetes, aquí para la casa manzana, me da un sabor rico, agridulce, lo van a probar vamos a poner chile morrón, este es opcional, este es el color a nuestro papelado, si suelta sabor, este es el chile manzano suelta sabor, vamos a ponerle un jalapeño vamos a ocupar unas rasas ok mi gente y ahora ponemos abrimos un un filete, este es tilapia y ponemos lo que es, colchomada de pollo y lo adornamos vamos a ponerle un vasco sobre el sol vamos a poner la cebolla en polvo la pimienta blanca a mi me gusta usar mucho la pimienta blanca la pimienta blanca da un sabor más fino no tan brusco como la pimienta negra que es un poco más picante vamos a poner su ajo polvo jugo magui agiamarre jugo magui y nos gusta mucho en Guanajuato y ahora en el papel de aluminio le ponemos un poquito de aceite de olivo el aceite y con la encanita ponemos nuestro filete no se le ponemos unas verduras ponemos unos chile ponemos mucha cebolla mucha manzana le ponemos encima su pizca de cebolla mucha manzana le ponemos encima su de orégano le ponemos un poquito más aceite y empapenlo y y y y ya está mi gente lo que es para el cartel voy a quitarle coserse son 7 minutos por arriba 7 minutos por abajo 7 minutos 7 y 7 y está en su medio punto y 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